hola socráticos cómo están ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de socrático sabático día sábado hoy día les tengo un invitado especial espacial o especial tengo el puro desorden aquí tengo el manso desorden mejor no vean no vean pero voy a tratar de mostrarles lo que tengo vamos ahora mismo necesito esto más para acá por ahí mi guitarra no es necesario porque lo que vamos a hacer hoy día es ver este pedalcito no sé si se ve bien ahí con esta cámara ya este es el pedal data corruptor oh my god the earthquake devices por qué le ponen nombres tan complicados y largos más encima pero es uno de mis pedales digamos si podría estar entre mis favoritos y quiero mostrárselo en este capítulo hoy día vamos a dejar de lado un poco la teoría y la música la teoría musical y guitarrística y técnicas etcétera y vamos a hacer una un review de este pedal porque tiene una montonera de botoncitos y perillas y cosas que son un poco complicadas y lo más probable es que me vaya a tomar mucho tiempo el explicarlo o quizás no tanto no sé pero vamos a verlo junto a ustedes y yo les voy a ir explicando cada parte del pedal para que se armen una idea de lo que hace ok ok a ver está viendo acá ya ok vamos ya ahí se ve algo en todo caso voy a dejar algunos links abajo abajo en la descripción para que vayan a la página de earthquake devices y vean el pedal todos los controles y todo lo que aquí no vamos a poder ver muy bien no se ve muy bien pero les explico este es mi sonido limpio sonido limpio y vamos al pedal a ver y y Así suena más o menos este pedal. No sé, como pueden haberse dado cuenta o quizás pueden no haberse dado cuenta pero este pedal tiene bueno, tiene varios controles aquí y es una especie de distorsión pero podríamos decir como una distorsión digital que tiene esta onda cuadrada bien cuadrada como si fuese un juego de video Ese es el tipo de distorsión que genera esto y además genera otras cosas A ver, empecemos por el principio principiemos por el principio Este control de acá se llama Level tengo que verlo acá los nombres, sí, Level y es como el volumen central del pedal Controla el volumen total es como si tuviera una mezcladora aquí en toda esta parte de arriba toda la sección de arriba es como si fuese una mezcladora y este sería como el máster ya el volumen maestro de todo Siempre es bueno regularlo con el volumen limpio para que no haya tanto cambio de volumen y después tenemos varias secciones acá una que dice Voice Mixer acá que son las voces que se mezclan son tres voces que se mezclan en el pedal este es que se divide en varias partes en realidad acá están los controles de cada de las tres voces acá este pedal según lo que dice la descripción en la página Data Corrupter Modulated Monophonic Harmonizing PLL no sé qué es PLL Harmonizing PLL Width Modulation es como un armonizador monofónico modulado esa sería la traducción en español armonizador monofónico modulado no sé qué significará eso suena como como algo científico pero es un armonizador eso es en realidad ok entonces tenemos varias partes aquí o sea en realidad son yo lo dividiría en cuatro secciones que son una el control principal el volumen máster digamos de todo dos estos tres controles que son los volúmenes de las partes de abajo que voy a describir ya tres sería esta sección que está acá está encerrada en un cuadradito que se llama puta ¿cómo se llama? su subharmonic subharmonic se llama y después esta sección de acá que se llama master oscillator y la sección del medio que se llama no tiene nombre ah frequency modulator dice frequency modulator entonces serían una dos tres cuatro y cinco partes que tiene este pedal ya pero lo que controlamos aquí vamos bueno este es el volumen máster ya lo dije varias veces y acá viene esto dice voice voice mixer voice mixer son las tres voces que se van a mezclar esta este primer control se llama square dijimos este primero este primer control que se llama square square que es lo que hace square hace sonar la guitarra distorsionada pero de esa forma extraña como si fuese un square un cuadrado una señal cuadrada totalmente digital como si fuese un juego video entonces hagámosla sonar solamente con este control estos dos están apagados ya ahí está limpio y ahí está la señal no sé si se fijan pero es como que la señal se va cortando así como de golpe de hecho la cuerda siguió sonando pero la señal ahí se cortó sola ahí se cortó pero sigue sonando la cuerda eso es lo que hace este pedal más o menos esa es como la parte yo lo veo como una distorsión en realidad el square una distorsión ya esa es la primera parte la vamos a dejar mute ahora ahí no suena nada obviamente entonces ahora vamos con la segunda parte que la segunda parte se llama subharmonic y le vamos a subir un poquito de volumen acá y vamos a ir escuchando estoy con el square cerrado pero suena el mismo tipo de sonido pero modificado es un sonido acá sin modificar el square este segundo que se llama subharmonic es el que controla toda esta parte y este tercero que se llama oscillator es el que controla toda esta parte entonces vamos a ver estamos viendo el subharmonic ya subharmonic tiene esto y suena medio raro acá tenemos este control que lo que hace es que tiene ocho modos que en realidad son acá en el video no se va a alcanzar a ver bien acá está la descripción al lado de los modos que tiene este control y son en realidad lo que vamos a armonizar por ejemplo el modo 1 es un unísono una octava abajo que es en el que estamos ahora o sea yo toco un do por ejemplo acá en la tercera cuerda quinto espacio y está sonando una octava más abajo se supone pero en la misma nota o sea un unísono después tenemos el segundo modo que es la octava menos uno también este va bajando de octava este subharmonic ya y tiene ahí es una quinta yo estoy tocando un do y sonó un un fa se fijan y bueno ahí tiene distintos modos el modo 3 son dos octavas ahora pero en unísono o sea va a sonar un do ahora pero dos octavas más abajo después tiene el modo 4 que es una tercera mayor dos octavas más abajo también claro suena un do un sol sostenido y yo estoy haciendo un do entonces para armonizar por ejemplo esos dos sonidos el que estoy haciendo yo y lo que está haciendo el pedal yo le subo el volumen acá subo acá y va a sonar la nota raíz el do suena el do y suena también el que está acá configurado que es en el modo ¿en qué modo lo puse? en el modo 4 que es una tercera mayor que más podemos ver acá en modo 4 va al modo 5 es una quinta dos octavas más abajo le subí acá a la nota raíz así que para que sonaran iguales las dos veamos qué más tiene acá si ustedes ven ah no veamos todos los modos es una quinta dos octavas más abajo este modo 6 es una menor séptima interesante modo 7 es un unísono pero tres octavas más abajo o sea ahí lo estáis usando como un octavador en realidad vamos al último modo el 8 son también tres octavas más abajo una segunda mayor ¿cómo sería una segunda mayor? a ver bajémosla acá claro por ejemplo estoy tocando un do y está sonando un la sostenido ahí está mi do y está sonando tres octavas más abajo un la sostenido así claro es una segunda mayor y eso hace es una en el fondo este pedal es un armonizador como lo dice en la página veamos vámonos al modo unísono nomás unísono en modo 1 y ahora veamos qué es lo que hace este switch tiene un switch abajo que dice cuando está arriba dice unísono y cuando está abajo dice oscillator el switch se llama root veamos qué es lo que hace le vamos a bajar a nuestra raíz este switch lo que hace interacciona o no interacciona con este sector de acá de al medio que es un switch y una perilla este switch root está en el modo unísono cuando está en el modo unísono esto no funciona no hace nada sigue funcionando como siempre si yo cambio esto y lo pongo abajo que dice modo oscillator en la parte de abajo aquí en este video no se ve ni una gustión ahí oscillator en esta parte de aquí dice oscillator ahí dice oscillator ahí comienza a interaccionar a interaccionar la interaccionación a interactuar perdón empieza a interactuar con este con este sector ya que tiene este switch y tiene este otro perilla y lo que hace es esta perilla este switch tiene dos modos un modo vibrato que es abajo como está funcionando ahora si se fijan suena como un vibrato y esta perilla lo que hace es la perilla rate o sea literalmente es taza pero que es la cantidad de vibrato que quiero ponerle ahí vamos a probar parece que es más es más rápido acá y es más lento para acá C y si lo combinamos con nuestra raíz nota raíz sería así voy a ponerle otro modo el dos la quinta ya y tiene bueno esta es la cantidad la cantidad que le voy a poner de vibrato o de la parte de arriba del switch que es la parte glide dice glide no sé qué significa glide pero lo que suena cuando hago funcionar eso es como un slide eso hace hace como un slide en realidad hasta hasta que las notas se apaga parece que acá es más rápido y acá es más lento eso hace bueno eso se activa con esto y este se activa acá en el modo que les dije que era el oscillator o si no en el modo root y esto queda desactivado esta parte de acá el frequency modulator o sea el frequency modulator en este caso yo lo activo con este switch dejándolo hacia abajo o también bueno si lo activo con ese switch eso lo vamos a dejar activado en glide y ahora vamos a la como suena ahora vamos a la tercera parte que es esta de acá que este se llama oscillator oscillator y este controla todo este sector de acá que es el master oscillator este sector se llama master oscillator ya este controla eso lo vamos a escuchar primero solo vamos a cerrar acá la nota raíz y vamos a cerrar toda esta sección y vamos a abrir solo esta para experimentar después las vamos a poner todas juntas y nos vamos a volver todos locos a ver ahí interesante ahí suena el digamos el glide porque está funcionando este en el modo glide suena como más acentuado que en este otro modo y lo mismo acá ocurre lo mismo en estos modos que tiene ahí lo vamos a poner en el modo 1 modo 1 lo mismo el modo 1 es un unísono en la misma octava y para apagar este mira para apagar este porque lo vamos a apagar por mientras hay que mover esta de acá ah no en root menos 1 o menos 2 ahí la sube menos 1 octava o menos 2 octava menos 2 octava ahí y acá la sube unísono ya ahora me acordé en este modo no se puede desactivar esta parte no se puede entonces vais a estar siempre sonando con con un con ese slide que sube o con el vibrato ahí por ejemplo ahí funciona por ejemplo aquí estoy en el unísono en la octava 1 o sea la misma octava unísono unísono y acá estoy también en unísono tiene tres partes esta tiene tres partes que son unísono menos 1 octava y menos 2 octavas y que hace interactuar esta como el slide o el vibrato que está sonando ahora ahí una octava más abajo dos octavas lo vamos a dejar en unísono para ir probando y estamos sí en el modo vibrato y tiene también acá ocho modos esta parte del armonizador que como les dije estaba en unísono ahora una octava más arriba este sube de octava y este sector baja de octava este sector que estamos viendo se llama master oscillator suena como un rayo láser o algo así eso es una octava más arriba ahora una quinta pero una octava más arriba bueno la gracia de esto es hacerlo sonar con las otras voces en este momento la tenemos apagada pero vamos a encender esta voz que es la principal un rostraco un rostraco un rostraco elству un rostraco Después acá tiene dos octavas, está en el modo cuatro, dos octavas unísonas. Ahora este es tercera mayor, dos octavas más arriba. ¡Suscríbete al canal! está en el modo vibrato, no voy a poner en glider oh, es muy lento eso, me hablo más rápido y después tiene, en qué modo estamos, ya ni sé en qué modo activamos en el 5 o en el 6 parece en el 5, a ver 1, 2, 3, 4, 5 en el modo 6 tenemos ah no, estábamos en el modo 4, este es el modo 5 a ver 1, 2, 3, 4, estábamos en mayor tercera y modo 5 es una quinta pero 2 estábamos abajo luego tenemos el modo 5, el modo 6, que es 2 octamas abajo no, me equivoqué, estoy leyendo el otro lado no ha que ver olvídense de eso, estamos leyendo el master oscillator modo 5 tercera menor tercera mayor, perdón y ahora no sé en qué modo digamos este es el 8 7 6 5 4 vamos al 4, eh el 4 es unísono el 5 el 5 el 5 es mayor tercera, 2 octamas arriba mayor tercera, el 6 el 6 el 6 es quinta también el 2 octamas arriba a ver, veamos no, 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 ni, no, 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 no hace lo hace desde el de la nota que estoy tocando estoy tocando un sol y sube hasta la quinta que un re sí es lo que es lo que es bastante loco aprender entender cómo funciona esta cosa pero es importante entenderla para sacarle provecho acá estoy en modo 7 en el modo 7 es una tercera es una anda una séptima menor son dos octavos arriba y en el último modo es unísono pero tres octavas más arriba a ver voy a tocar un dos en la tercera cuerda en quinto espacio esa nota que sonó al final se supone que era un dos o tres octavas más arriba tendría que ir más abajo vamos a ir a la quinta cuerda no a la sexta cuerda vamos a tocar un mínimo no más al aire tres octavas una debería sonar aquí le cuesta parece que como que le cuesta con esa frecuencia encontrar bien la nota y ahí se dice un si bemol tendría que haber subido una dos hasta acá tres octavos si eso sonó sonó esta nota es harto es súper es harto a ver pongámosle este otro de acá que le puse ahí una octava más abajo va a ser la oscilación y ahora no va a volver loco porque voy a encender los dos este sector que es el master oscillator y el subharmonic acá está el subharmonic y este el master oscilató oscilató y le vamos a activar también él el oscilator hasta activado nos vamos a ir a una octava bien baja pero en unísono entonces ahí está en el modo 1 pero no tan baja pero no tan baja a ver o si vamos en dos octavas 2 modo 3 acá va a bajar va a son va a haber una armonía que suena dos octavos más abajo y acá dos octavos más arriba hagámosle pero unísono a ver modo 1 2 3 hay eso a dónde tengo con el volumen arriba la guitarra me embolea 1 2 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 10 14 11 13 14 15 15 16 16 Ese es el Data Corrupter, es un pedal súper experimental, así es que no creo que sea del gusto de todos los guitarristas o de todos los músicos. He visto en internet que lo usan para... incluso lo usan en teclado, lo usan con... a lo mejor se puede usar con algún micrófono y lo usan con otro instrumento, así es que es un pedal súper versátil que se puede usar no solamente en guitarra. ¡Gracias! 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 Ese es el Data Corrupter. Un pedal muy loco para gente loca nomás. No apto para... para cuerdos. solo para gente que esté muy caga la cabeza bueno, eso es lo que les quería mostrar en el día de hoy así es que lo dejamos hasta aquí y nos despedimos suscríbanse al canal, abajo les voy a dejar algunos links sobre el pedal dejen comentarios después cuando salga el video si quieren hacer otra cosa si quieren ver otra cosa si quieren aprender algo más si tienen duda de alguna otra cosa todo lo que hablamos aquí en Socrático Sabático es acerca de la guitarra y pedales y cosas todo lo que tenga que ver con la guitarra solo guitarra, solo guitarra así que eso nos vemos pronto el otro sábado creo que no voy a poder pero nos vemos en algún otro sábado así es que estén sintonizando siempre mi canal acá de Sócrates Planet y suscríbanse para que les avise no sean no sean pollos eso nomás chao socráticos cuídense harto cuídense nos vemos en otra oportunidad adiós